Música Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer Y estamos con todos ustedes analizando la Cristología en los Padres de la Iglesia Y hoy comenzaremos uno de los grandes avances de la Cristología Vamos a analizar la Cristología desde el Concilio de Éfeso hasta el Concilio de Calcedonia El Concilio de Éfeso se realizó en el año 431 y el Concilio de Calcedonia en el año 451 Estamos en el comienzo de la época conciliar de la Cristología Patrística Y esta época comienza con el Concilio de Éfeso en el 431 y finaliza con el Concilio de Constantinopla El Concilio III de Constantinopla entre los años 680-681 Que condenó el monotelismo y había tenido un doble preludio en Roma con el Concilio de Letrán en el 649 El Concilio de Calcedonia en el 451 representa el momento culminante para toda la Cristología El Concilio por tanto demuestra la evolución posterior que abalca desde el discutido Concilio de Constantinopla II del año 553 Hasta el año 681 y más allá La época conciliar de la Cristología comienza como ya lo hemos hablado con todos ustedes Con el Concilio de Nicea en el año 325 Que incluye algunos sínodos particulares como el de Antioquía del 268 Especialmente el Concilio de Constantinopla I en el 381 con su condena al apolinarismo La teología del siglo IV está fuertemente marcada sin duda por el apolinarismo Así pues en la lucha contra Nestorio se tiene presente el contenido cristológico de Nicea Este credo no representa nada nuevo respecto a los credos de la antigüedad cristiana Pero la doctrina eclesial de la encarnación se guió especialmente por este símbolo Como un punto fijo, como un foco iluminante Porque afirma con mayor énfasis que los credos antiguos La unidad esencial del hijo, el logos del padre y su divinidad Para atribuir después a este hijo la encarnación y toda su oiconomía Todo el plan salvífico de la economía de la salvación El reconocimiento de la unidad Dios-hombre queda así anclado en el símbolo de Nicea Y Nicea se convierte en el punto de orientación contra Nestorio Pero también éste recurrirá a la fe de Nicea Siempre a su manera para encontrar la unidad de Cristo expresada en ella En este concilio se inspiraron finalmente Cirilo de Alejandría Los concilios de Éfeso y Calcedonia Los monofisistas, los calcedonenses Para su esquema cristológico Una cristología centrada en el logos Y con la relevancia desigual de la humanidad de Cristo La relevancia desigual de la humanidad de Cristo Porque como ya le hemos expresado en todos los programas anteriores El logo asume una carne Y al asumir una carne, la zaga El logo por tanto va a realizar todas las funciones propias del alma humana Será la escuela antioquena la que va a ir de algún modo sosteniendo que existe una humanidad plena y total Que el logo no asume una media persona Sino una persona completa con alma y cuerpo Por tanto la expresión unilateral de la fórmula ciriliana Una sola naturaleza del logo encarnado Una mia fisis Frente a ella el concilio de Calcedonia intentó alcanzar el equilibrio Pero no logró la solución pacífica Los cirilianos, los seguidores de San Cirilo de Alejandría Consideraron la cristología calcedonense Como una secularización nestoriana Los calcedonenses en cambio retienen de la fórmula mia fisis de Cirilo Y de sus partidarios monificistas Únicamente la expresión una sola naturaleza Y ven la humanidad de Cristo asumida Por decirlo de algún modo En el fuego del logos Nestorio y Cirilo Calcedonenses y monificistas Si hayan en realidad más próximos entre sí De lo que ellos mismos suponían La nueva época cristológica Está marcada sobre todo por estos dos grandes teólogos Cirilo de Alejandría y Nestorio Nestorio fue el primero en intervenir como patriarca de Constantinopla En el año 428-431 En una disputa que había surgido En su ciudad episcopal En torno al título de Ceotocos de María María, la palabra Ceotocos Significa madre de Dios Esta polémica desapareció rápidamente Del escenario teológico Y sus partidarios fueron expulsados Del imperio bizantino Después, en el año 451 Solo hablan y luchan Cirilianos y calcedonenses Entre sí No obstante Este diálogo representa El auténtico anhelo de Nestorio Es el Nestorio que quería Mantenerse en la tradición Y se encontró con un verdadero problema Pero el elemento nuevo En él es la utilización De un método correcto Busca la unidad Y la diversidad de Cristo En planos diferentes La unidad en el plano del prosopón Y la unidad en el plano De la doble naturaleza Tuvo sin duda Tuvo sin duda a sus precursores Los capadocios Los capadocios Teodoro de Monsuesia Pero él convierte la visión Más o menos asesora de estos En núcleo de reflexiones teológicas Sobre todo en su obra Libel Heráclisis La fórmula cristológica de Calcedonia Está en la línea de su búsqueda Pero trata de compensar Algunas insuficiencias peligrosas Los monofisistas Creyeron percibir más tarde En el credo calcedonense Con cierta razón Un aroma Nestoriano Cirilo reconoce como Nestorio Las dificultades del problema cristológico Pero no intenta resolverla Por las vías de la distinción De los dos planos El de la unidad Y el de la diversidad en Cristo Su solución es la mía fisis Y la cristología Que lleva implícita La mía fisis Es que hay una sola naturaleza Y hay una sola persona Nestorio se deja guiar Por los conceptos Y sigue la vía De los análisis complejos Y repetidos Cirilo parte de una intuición Que se apoya En Juan 1.14 Y en el credo niceno En Juan 1.14 La identidad del logos Con el padre Y Cirilo ejerció Una influencia mágica Durante siglos Nestorio hace hincapié En la distinción Sin pretender Negar la unidad de Cristo Como se le ha atribuido Cirilo antepone La unidad de Cristo Pero no puede Explicar la diferencia Como hubiera sido necesario Para encontrar Una solución A las cuestiones Planteadas Carcedonia Carcedonia Significa en este sentido La vía media El concilio Asume de Cirilo Y de toda la tradición La tesis de Cristo 1 Pero tiene el valor De acentuar la diversidad Una sola persona En una doble naturaleza Como hicieron Los antioquenos El concilio Recorre así El camino Exigido Para la evolución Sin tener Una conciencia Explícita De esta demanda Lo pertinente Hubiera sido Hacer ver A los teólogos Y pastores De la iglesia La necesidad De precisar Dónde había Que reconocer La unidad Y dónde Había que reconocer La diversidad De Cristo Como no se hizo Esto con suficiente Reflexión Aunque se hizo De facto De hecho La intuición Ciriliana De Cirilo De Alejandría Fue prevaleciendo Sobre la solución De Carcedonia Esto explica El estado De confusión Y perplejidad Que domina La cristología De la iglesia Desde Éfeso Hasta la controversia De los monotelismos Del monotelismo La época De la cristología Desde Éfeso Hasta Carcedonia Se caracteriza En consecuencia Por los siguientes Extremos Primero Lo que importa Primeramente No es Cómo en el siglo IV Clarificar Las realidades De las personas De Cristo Ya sean La verdadera humanidad O la plena Humanidad Se da preferencia Al cómo De la unidad Por eso El debate No discurre Ya en torno Al logos Ni en torno A la unidad De persona De sustancias Por eso El debate No discurre Ya en torno Al logos Ni al hombre En Cristo Ni al logos Ni al logos Antropos Porque las dos partes Contendientes Confiesan La verdadera divinidad Y la humanidad Integrada En Cristo Se trata de definir Sobre todo La relación existente Entre una Y otra Como los Dialogaremos En el siguiente Segmento Con todos Ustedes No se muevan De su televisor Que seguimos Hermanos y hermanas Los padres de la iglesia Y la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por su canal Televida El canal de la familia Y estamos analizando Con todos ustedes De la cristología Que abalca el periodo Del concilio de Éfeso Al concilio De Calcedonia Y hemos estado Destacando Como en esta Época Ya no se va A poner Tanto Énfasis En la unidad Existente Entre el logos Y el hombre El logos Y el logos Antropos Sino Que esta Polémica Esta controversia Teológica Van a recaer Y van sobre todo A crear Muchas confusiones Y no se le va a dar La importancia Al concilio De Calcedonia Que tendrá A lo largo De la historia Sino sobre todo A la postura De Cirilo De Alejandría La problemática Del siglo IV Tuvo determinada Primeramente Por la cuestión De la realidad Divina Y plena Humana De Cristo Justamente Justamente Por eso Podemos ver Cifrado En parte El debate Cristológico De este siglo En la contraposición Logos Antropos Pero durante Este periodo Se exploró También El cómo De la unidad De Cristo La cristología Tardoarriana La apolinarista La originista La descendiente De orígenes Como Malco El emitaño La cuestión Del cómo En sus adversarios Son ya de facto Un planteamiento O una interpretación De este cómo Por eso Por eso Encontramos Necesariamente Este cómo En los padres Que polemizan Con tales Alversarios Como Gregorio Denisa Nemencio Malcos El emitaño La corriente Avanzada De la teología Tardó Decididamente La cuestión Del cómo La unidad De Cristo Cómo Se da Cómo Se explica La unidad De los ojos En la persona Plena y total De Cristo Y se va A recurrir Al análisis Conceptual De los niveles En que se sitúa La unidad Y los niveles En que se sitúa La diversidad De Cristo Pero este Movimiento Basado En la lógica Del proceso Fue frenado Y desviado Por Cirilo De Alejandría Y sus seguidores Solo vieron En la labor Cristológica Realizada Principalmente Por los Antioquenos Una amenaza Para la unidad De Cristo Por eso Construyeron Una cristología Unitiva Centrada Estrictamente En el Logos Y el Logos Asume Todas las funciones De la persona Humana De Cristo Los adversarios La consideraron Errónea Como una vuelta A las posiciones Tardoarianas Y apolinaristas Que solo eran Defendidas Por unos pocos Extremistas Se justaponen Así Un planteamiento Moderno Y otro Planteamiento Conservador Del problema Las diferencias Entre uno Y otro Se reconocen Con dificultad Y vagamente Los contendientes Escrimen Una fórmula Contra otra Y cada bando Juzga La del oponente Desde los presupuestos Previamente Establecidos La fórmula Sancionada Por Calcedonia Aborda el problema En su momento Histórico Y intacta La cuestión Del cómo Puesto que La fórmula De Cirilo Insiste En el hecho De la unidad Y deja Intacta De cómo Se da La unidad Entre el Logos Y la humanidad De Cristo Esto impide Valorar Adecuadamente El resultado De la lucha De la iglesia Contra el apolinarismo Como se advertirá Después En el contraste Entre la cristología De los seguidores De Severo Y los seguidores Del Papa León I Solo ahora Se contraponen Los tipos clásicos De la cristología Alejandrina Es decir Ciriliana Y la antioquena En par Seguidores De Nestorio No es aplicable A ella El esquema Con el que Hemos intentado Interpretar La evolución Del siglo IV El Logos Antropos Contra El Logos Sar Como ya Le hemos Explicado De diversos Modos A todos Ustedes El Logos Sar Propio De la escuela Alejandrina Antioquena Y el Logo Antropos Propio De la escuela Antioquena Aunque exista Una clara relación Entre uno Y otro Nosotros Consideraremos La historia Del antioquinismo Y del Alejandrismo Clásico Tan solo Desde el año 429 Hasta el año 451 El querigma Apostólico Y po Apostólico Sobre Cristo Queda así Encerrado En un dogma De formulación Helenística Que había sido Preparado Por la teología Durante tres siglos Para eso Que nos hemos Alejado mucho De la Biblia Es significativo En todo caso El vigor Con que un concepto Básico Como el Hipóstasis Es definido A partir de su uso En el Texto de Hebreo 1.3 Él es Reflejo De su gloria Imagen De lo que De lo que Es Dios Pero los conceptos No deciden Sobre la proximidad O la lejanía De la Biblia Lo que importa Es la comprensión De la persona De Jesucristo El dogma Esclesial Pretendía Mantener Precisamente El querigma Bíblico De Jesucristo Y lo hizo Contra las soluciones Racionalistas Y mistificadoras Fueran O no Estas Reales Se diría Que la conciencia Eclesial Se limitó A lo que Era Expresable En una Fórmula Pero esto Vale solo Para el debate Teológico Y dentro De él Para los Escritos Apologéticos De los padres De la iglesia Como exegetas Y liturgos Como predicadores Y pastores De sus comunidades Los padres Poseen La plenitud De la fe En Cristo Y al mostrar En la imagen Tradicional De Cristo Con unos trazos Más fuertes O menos fuertes El punto De la unión Entre la divinidad Y la humanidad Todo el cuadro Brilla Con una luz Más clara Para su fe Vamos a Tratar Mis hermanos Mis hermanas El escándalo Ecuménico De Nestorio Y el concilio De Éfeso Del 431 Fue un escándalo Lo que provocó La postura De Nestorio Al interno De la iglesia No es nuestro Cometido En este programa Resolver aquí La cuestión De la octodosia O la herejía Del despuesto Patriarca De Constantinopla Pero una descripción Más precisa De su papel En el desarrollo De la tradición Cristológica Puede ser un aporte Directo A su rehabilitación Teológica Si se demuestra La doctodoxia De su doctrina Será más fácil Conectar Con la iglesia Nestoriana De hoy Aunque probablemente Nestorio No hubiera Aspirado A ser el padre De una nueva Comunidad En la carta A los habitantes De Constantinopla Expresa su disgusto Por la doctrina De los seguidores Más extremos Un hecho Que suele pasar Inadvertido Como se desprende De una consideración Global A la luz De la enseñanza Dogmática Y de la investigación Histórica Se han adoptado Dos posiciones A la hora De juzgar Al patial Canestorio Y podemos abordar Primero El tema Nestorio Y el querigma De la iglesia Para referirnos Después a la investigación Histórico Teológica Sobre Nestorio Hablemos Sobre el querigma De la iglesia Inestorio El querigma De la iglesia Es la presentación Que hace la iglesia De su fe En cada momento Histórico El querigma De la iglesia Es lo que define Es lo que profesamos Es la fe Que predicamos Y este querigma Proclamó a María Como madre De Dios Theotokos Y habló De la pasión De Dios Deus Pasus Para expresar Que el verdadero Hijo de Dios Hecho hombre Nació de María Y murió En la cruz No fue el resultado De una especulación Teológica Sino de la fe Y de la confesión De la iglesia De acuerdo Con la tradición Apostólica Aunque su intención Era buena Nestorio cometió El error De querer atajar Una evolución Querigmática Cuya antigüedad Y valor teológico No se oposó Correctamente En medio Del gran desconcierto Causado Se produjo La respuesta De la iglesia En consonancia Con las leyes De esa tradición Esto es cierto Aunque haya que lamentar Que Roma Que Roma fue Informada Inadecuadamente Y Cirilo De Alejandría Se dejó Llevar De sus pasiones A la hora De sostener Una postura Intransigente Contra Nestorio La crítica Nestoriana Al uso Del término Ceotocos Fue recibida Como una negación Injustificada Al querigma Legítimo Y como un escándalo Ecuménico Por parte De aquellos Que conocían La tradición De la iglesia Un escándalo Ecuménico En cuanto Que Ecumene La palabra Ecumene Significa Universal Un escándalo Para toda La iglesia Negar Que María Fuera Madre de Dios Y por tanto Era De algún Modo Ofender Y negar El querigma De la iglesia Y tenemos Que tener En cuenta Que en Historia Hablaba Escátedra Por decirlo Así En el Plano Querigmático Oficial Como Obispo De la iglesia Puesto Que era El patriarca De una De las Grandes Sedes De la iglesia Existente Constantinopla Y como Era personalmente Más Moderado Que muchos De sus Seguidores Como el Presbitero Antioquano Astanacio Sin embargo Le permitió Predicar Contra el Título De Seotoco Y permitió De algún Modo Que muchos En nombre Suyo Plantearan Muchas Teorías Con las cuales Quizás No estuvo Nunca De acuerdo Hablaremos Y seguiremos Hablando De mi Historia En el Próximo Programa Mis hermanos Y mis Hermanas Que el Señor me Le bendiga Me le Conceda Su Gracia Y me Le otorgue La Habida